Te gusta la fiesta Ay, qué grande que me siento Ay, ¿y ahora cómo se hace para agregar gente acá? ¿Qué pasa si esto? ¡Ollis! ¡Eh, eh! Ay, soy una señora grande A ver, Dani, mandame solicitud, Daniela, te lo pido, por favor ¿Sabés cómo me solicitud? Ya no sé, eh Ay, no, me estime la mano porque no sé cómo se hace Ahí va, eh ¡Ya me estoy ahí! ¡Ollis, ollis! ¡Ya te lo envié! ¡Hola, licenciada! ¡Acá está! ¡Ahí te estoy viendo, amiga! ¡Acá estoy, boluda! ¿Qué? ¿Qué tal, Lisa? ¿Qué tal, Lisa? ¡El reloj! ¡Felic! Es parecido a su reloj, miro desde su casa Una parada que mirá como asado Es algo de fuera de foca ¿Fuera de foca? Ahí está Sí, soy una foca Ni siquiera soy foca Creo que suba el volumen ¿Cómo le va, licenciada? A ver, las Karina Glenón Fer Chávez Los chicos de casa de muñecas Que me hacen los vestidos Qué linos Que están ahí Tanto Vencitos santos ¿Por qué no están juntas? Porque si se escucha atrasado Dice, ya empezamos con los problemas No, no te la pongo Cree la puta que lo parió Ya, se escucha bien Porque hace Más de diez mil personas Mundo famoso Yo te escucho perfecta Yo te escucho perfecta Ahora se cortó La puta madre, Daniela Se cortó Dale, se cortó Es espectacular ¿Usted la gente me está viendo O no me está viendo? Hola, hola Pará, boludo Yo no sé si estás acá Yo no me veo acá, eh O sea, la gente está viendo esto Hola, hola Esperen, esperen, esperen Esto es espectacular A ver Daniela Daniela No, esto es un gilombo Señora, no la vi nunca ¿Por qué? Me somos como los Somos una vergüenza, boluda Empezamos para el ojete Tenemos que haber probado esto Se ve, dicen Falta Dani Acá estoy Pasa que, no sé Dice, gracias por participar Se ve que hay como un tiempo ¿Qué sé yo? ¿Qué hay tiempo? No sé Con la duda No toquemos los auriculares ¡Viva Chile! ¡Ey, hola! ¡Hola! ¡Los polones! Si ninguna de las dos Tomamos alcohol Ya somos señoras grandes Y yo no tomo alcohol Hace una isa Hace nueve años Hace mucho tiempo Muchísimo tiempo La gente de Uruguay Uruguay, nomás Vamos Uruguay Uruguay Yo voy a empezar Está bien la voz La falta que nos hacía Qué bueno Estamos acá Porque ustedes lo pidieron Así que Ahí está mejor Buenísimo Espero que no se corte Y si se corta Nos volveremos a unir Porque así somos las Lorenzas Yo esto es como que no entiendo nada Para mí es como que me siento como En otra dimensión Lorenza Yo me siento como con un par de años más Pero con cosas nuevas Esta es Lili Qué miedo Antes teníamos un consolador Ahora nos acompaña Lili Así que Hemos cambiado Desde Ecuador Lili no abre los ojos Lili está presente Listo, listo Ella no escucha Fue lo mejor La pandemia Gracias Lorenza ¿Usted está bien? Cuéntele un poco a la gente ¿Por qué no está acá en Argentina? Acá estoy Ahora soy Lorenz Ahora tipo Estoy viviendo en Washington Muy top Lorenz Muy top Evelina Lorenz Muy top, amiga Igual siempre he fracasado Como siempre Pero La misma vida O sea En Washington Es verdad Mira En tres años Ya pasé En diferentes países África No, pero aparte Fracasando en distintos países Es una cosa que No cualquiera puede decir Como yo Que trabajé en el peor programa De la televisión argentina Los más más Y hay gente que esconde Sus fracasos Y uno tiene que Que contar Es verdad Es un crecimiento Que tuvimos Todo, claro Hay que ser Hay que ser la verdad Y abrir su corazón Nosotros estamos abriendo Che sacándole la cabeza A los espárragos Estamos acá Dije ¿Y qué? Usted Usted que no cocina Yo hago todo en milanesa Todo Absolutamente Todo en milanesa Y tuve la cara De ir a Mastachefe Escuchame Bueno, voy a arrancar Con el primer mail Lorenza Gracias a todas las Muy bien La oficiera hermana Sí Claro Evolución Obvia Toda Toda Sí, tiene pelo El consolador Se transformó Bueno, voy a arrancar Con la primera historia Sacalo Sacalo que me da mucha impresión Por favor Por favor Por favor Vamos a aclararle Que no vamos a hacer tantas malas palabras No se puede No queremos Tampoco No podemos Y se puede ser gracioso Tratando de decir Hija Sin decirlo Acordémonos Acordémonos Que en pandemia Éramos todas Otras personas Ayer Éramos unas personas Y hoy somos otras En pandemia Éramos personas Que solo pensábamos En mojar la batata Y ahora Somos personas Yo no sigo pensando eso O sea, yo sé que te hizo pensar Que yo no sigo pensando En tener sexo O sea, hoy quiero tener sexo Yo sé que hoy Chicas, hoy después de acá Vamos a ir a la curva Y yo espero que la curva Empomarme a algunos Espero que algunos Bailen a cumbia Extraño bailar una cumbia ¿Cuál es el límite Entre bailar cumbia Y empomarte a alguien? O sea, ¿por qué uno no puede bailar? Es como No, uno fluye Va fluyendo, ¿entendés? O sea, allá tengo que Allá tengo que En Washington Tengo que estar en lugares Donde tengo que bailar Y acá también Y acá también Y acá está todo Hacia full Para tener un acercamiento No, acá es como la cumbia Es otra cosa Después de los charros Te extraño más que nunca Me encanta Así yo me la muero Es diferente Pero vos estás pidiendo Que vaya Que vaya A mí me pinta el amor Directamente Todo, todo Quiero Buecardón Mario Luis Quiero que me bailen todos Mario Luis No podemos quitar Lo podemos llamar Y que venga la curva Uy, qué quilombo Que armamos Ahora que Apario Sí, es verdad Qué quilombo Bueno, bueno Vamos todos a la curva Hoy vamos a estar en la curva Bueno, los que estén Cerca del barrio de Bulonde Ahí vamos a estar La curva está Agradecidísima Por la publicidad Gratuita Que está obteniendo En este momento Es verdad Bueno Lorenzas y Lorenzos Están listos Están listos para arrancar Con la feliz que volvieron Nosotros también Con la primera historia De ustedes No le damos bola al número Acá no estamos por el número Acá estamos porque Vienen desde Desde hace tres años Diciendo Por favor Cuando vuelven Cuando vuelven Cuando vuelven Acá estamos Arranco Lorenza Rompiéndome las pelotas Vos querías que no lo digas Pero yo sí Imagínate Estaba de una charla Sobre Una foto En las Naciones Unidas Cuando vuelven La Lorenza Pero no te das cuenta Que yo estoy hablando De la pobreza De la denotrización De la violencia Cero código La gente Es como el himno Argentino ¿Entendés? Cuando uno siente algo Hay que Darlo todo No hay que Es verdad Pará que nosotras Volvimos con tres estrellitas Claro Volvimos con tres estrellitas Ahora somos Nosotras campeones Ahora somos campeones Es así Con el reloj a mitad Me gusta Parecés El tiktok Que hace Yo hago la parte Abre arriba Bueno No coordinamos Somos dos viejas Peloturas A ver Vinte mil cuatrocientas Lorenzas Y Lorenzos Escuchando esto Un saludo A nuestros Raúles Que nos deben estar viendo Besito enorme No tengan miedo Raúles sin miedo Alex un besito enorme en las nalgas bueno vamos a los campeones del mundo este mes se titula lloran las rosas no está todo chequeado porque bueno, no está todo chequeado leí el principio me pareció interesante así que si dice algo indebido voy a ir tratando de filtrar lo que dice hola chicas perfecto primero decirles que para mí como para muchos fue importante su compañía durante el maldito encierro de la pandemia gracias Lorenza, le lo agradecemos de verdad de corazón estamos acá por el estaba sola en un departamento de 25 metros cuadrados chico chico como el mío complicado ese igual que nosotros como nosotras en el cual sigo viviendo con mis cinco gatos y dos hijos perrunos rescatados a la mierda decime que te gustan los animales sin decirme que te gustan los animales me encanta no te lo es una barbaridad un montón de animales como así con los pelos pero si yo con tollo acá me vuelvo loca este ya me hice así y veinte veces los pezones para sacarme los los pelos no te la puedo creer los nombres de mis gatitos ay ella quiere nombrar los nombres de la gatita receta ella los nombres de mis gatitos yo si nombro todos los gatos que tengo mamá ahí los gatos que tengo yo no no yo si nombro los gatos no porque se baja el número recorran eh se va o sea de qué charlar desaparecieron tal lo dejó tal abandonó el vivo tal abandonó el vivo dios mío bueno los nombres de mis gatitos son Mauricio me encanta cuando le ponen nombre así en persona Mauricio Mauro Maxi me gusta Mauri Maxi gato llamado Maxi Chanel y el chigoló que es el hombre de la tribu el chigoló se llamó el chigoló el chigoló vas a ver y mis dos perrunos Orsay y Kortner sí soy amante del fútbol como Eve parece Susi parece Sue mi amiga que le ponen nombre de fútbol bueno aunque arranqué terapia durante el encierro ay se me se trabó aunque arranqué terapia durante el encierro pues me pegó más fuerte que patada en allanamiento fui mejorando de a poco gracias a mi terapeuta Osvaldo bien Osvaldo te están haciendo un día gratis mi vida pasó de cambiarle las pelitas de mierda de mis gatos y ponerle pañales a Orsay y Kortner pues en pandemia no había podido castrarlas ah son mujeres Orsay y Kortner son hembras me matan y me dejaban el piso como un afiche de 101 dálmatas pero en color rojo y cuando se te se te indisponen los animales che se me trabó la computadora la puta que no puede ser Lorenza no me puede hacer no me puede hacer esto con el bueno sigo pero está ahí viendo el correo no sé por qué esta es esta es la envidia la envidia de que somos campeones envidia envidia me tuve la envidia la envidia el envidioso no tiene el vivo el envidioso quiere que vos no lo tengas ah cuánta terapia que no con Osvaldo cuánta terapia Osvaldo mi terapeuta Osvaldo bueno pasó de cambiarle de pelita de mierda a los gatos y ponerle pañales a ir a bailar bachata con sus amigas reunirme con ellas exactamente hacer extremadamente social y salir a bares mierda que ganas claro porque para estar con personas tenés que conocer personas ¿entendés? no como nosotras bueno dos boludas dos boludas dos boludas se me trabó la computadora te lo juro no te la puedo creer te lo juro por Lili te lo juro por Lili no sacalo Lili sacalo a Lili que me da impresión pará entonces pero lo podés seguir leyendo está trabado mirá no te la puedo creer no te la puedo creer no te la puedo creer ¿qué? chicas no sé F5 escape F5 escape F5 no no hace nada chicos ¿qué se pone? ¿qué se ríen? escape no se rían ayuden no se ¿cómo escape? no me anda Evelina arriba a la izquierda escape si quiere si quiere voy y le llevo arriba a mi computadora usted la agarra y lee y lee y lee leemos el tuyo y yo apago esta la cocha la apaga ¿y cómo se apaga la computadora? la apaga la señora pero no se puede apagar boluda cerra dale la tapa y abrila dale boluda reiniciala y chicos ¿cómo se reinicia? no lo puedo no no me no puedo apagar ahí está ahí se apagó a ver ahora ay pará chico esto no puede ser esto de la edad la misma edad la misma edad la misma edad todo amigos todo control alt y ahí ¿qué pasó? quejas de puti se ríen mira mira la misma edad la misma edad sí somos la lorenza me dice la gente no puede decir más la palabra es verdad gracias por corregirme es que bueno me puede me puede la situación bueno ¿qué puedo? usted mientras suprime yo no ¿qué suprime? mi gana soy de tener sexo suprime esta toda la vida no quiero no sé si no sé si quiero ir a bailar hoy ¿cómo no? que se quería bailar no sé si quiero voy a bailar hoy apagaste la computadora debido a un problema si querés abrir las aplicaciones abrir sí claro esto porque alguien con el que yo trabajaba me trajo una de esas computadoras cheta y yo no uso la computadora ahí está ahí está vamos Perry tío parece sentir los nervios cuando jugamos con Francia ponelo bien arriba cosa que si se te cuelga que todo ahí está ahí está bueno 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 voy de nuevo arranqué terapia durante el encierro pues me pegó más fuerte que patada en allanamiento fui mejorando de a poco gracias a mi querido terapeuta Ovaldo vamos Ovaldo querido te amo todo excitado tenía la cara ¿por qué aparte? no contó nada todavía mi vida pasó de cambiarle la piedrita de mierda de mis gatos y bueno y no castró a la perra ¿listo? hasta ahí estamos bien hasta ahí ahí estamos sabemos que no castró a la perra que se fue a bailar salsa con las salidas y nada más bueno dice que hacía todas estas cosas pero aún no lograba conectarme con alguien de verdad como creía necesitarlo ella necesitaba la conexión lo del baile lo del baile el baile que le canten una cosita que te diga yo extraño un poco yo debo admitir que creo que no voy a decir lo único porque sería estar mintiendo y haciéndome la superada pero ¿sabés qué extraño muchísimo? que te rasquen a la noche pero es que es un perro ¿qué? que le gusta que le diera un gato no pero la 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 cosqui ¿viste cuando te hacen? me hacés cosqui y esta esta no la extraño pero esta la extraño yo esta la extraño más que nunca de todos yo no yo no yo traigo yo traigo el chat y la tranza como decíamos cuando éramos jóvenes transar con lengua porque últimamente estuve ahí con la cosita pero besos muy pedorros muy pedorros muy viste dale a la lengua y la jeta hacelo bien por favor el beso creo para mí soy una convencida que el el primero no sé pero el segundo tercer beso ya dice cómo va a ser el momento de de intercambiar fluidos ahí ya te dice todo si si tira y la la lengua dura eso ahora si te como groso ahí me parece que ese hace 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 le manda no le importa qué lindo qué ganas cómo daño eso hay una zanja y se tira mi amor acá está toda la zanja el río Luján el cuerpo yo no podía decir malas palabras vení no calmate lorenza lorenza cálmese vuelvo perdón me olvido por tu culpa bueno cuestión que ella creía necesitar esto que hizo volvió a las aplicaciones de citas no 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 una porquería ¿por qué? yo conozco muchas personas que allá uff ah sí en una me bloquearon directamente la aplicación me dijeron como de tanto era falso sí 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 he salido con alguno no porque decía la aplicación decía como que yo no era yo y me bloqueó y pero usted quería decir la de la T la de la T no ahora no puedo hacer ahora está bien el otro en la marichita sí está seguro dice Evelina dice 36 coach ay ahí estoy yo yo no tengo me tengo me tengo que me tengo que animar a hacer eso porque hay que conocer personas para salir con personas eso es verdad pasa que yo si no hubiese abierto la ventana ya tendría cinco cuatro años virgen y sí si no me hubiese animado a abrir la ventana es verdad es verdad recuerdo esa época usted estaba muy seca no y ahora es viste cuando dejas el tomate adentro de la heladera y se va poniendo como y se empieza a producir sí medio polémico todo sequito qué horror y contracturada está así está así mirá mirá así es no no sacá el muñeco sacá el muñeco por favor sacá el muñeco ay qué impresión ay Dios mío qué horror no se mueve y no se se consumió se me consumió se me consumió por favor hacete un perfil dice voy no sé hace tu perfil con la foto de perfil el tomate todo frucidito la última vez que tuve una aplicación de citas los laurensas grandes más 40 me van a saber entender utilicé sexy o no era una era una aplicación de citas súper cruel porque quién es quién es quién para decirte si sos sexy o no era frustrante porque subías una foto y era como tener eso que te hacen así el match claro exacto no sé cómo es porque yo no me no me iba a hacer izquierda a derecha izquierda a derecha ah claro bueno esto era como poner si sexy mira acá vale dice que sí como el dice q exacto y te ponías te ponían si sexy o no sexy pero te salían los no era tremendo y un día alguien la mía que horrible horrible y ahí y ahí mira creo que vamos a ir a la curva y ahí conocí al negro juan de bulogne que hicimos como este ponele un match y pegamos onda y él me conocía de los más más y me decía pero sos vos yo tenía muchas cejas tenía cejas hasta acá o sea unisex me encantan me encantaría recuperarlas pero no no era hasta acá era hasta acá tenía una ceja así y mucho rublo teta acá arriba era una bomba bien moni argento era moni argento era total era moni argento sí sí era moni argento y mucha extensión todo 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 mucho y y salimos y fuimos a la curva y ahí yo empecé a cantar el karaoke es en la curva y me me despeinaba la virulana el negro juan aquí le mando un beso si está si está vivo bueno vuelvo a la lorencia la cuestión es que la lorencia se baja de nuevo una aplicación de cita o se suma ¿no? probé varias dice y vieron que son muy distintas las personas que te encontrás según la aplicación que elijas sí bueno es verdad son distintas personas no quiero nombrarla con urbano o no ah mira vos hay más hay una más de capital otra más con urbano ok bueno no quiero nombrarla para no hacerle publicidad o meterlas en problemas ay me encanta una lorencia cuidadosa pues pasaron cosas y hasta acá leí el así que lo que viene voy voy a ir leyendo despacito mientras miraba una de las tantas series coreanas que recomienda Dani es verdad recomiendo muchas series coreanas La Gloria por ejemplo que salieron nuevos episodios Netflix me tendría que todas es verdad y Amazon es verdad video y todas porque vivo haciendo publicidad bueno pongo pausa para calentar el agua para el mate y agarro el celular entro a la aplicación y empiezo a deslizar mis dedos sin parar a la izquierda y a la derecha ay por favor izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ninguno me cerraba dice no hablo del físico o su apariencia sino primero de los perfiles pone le pone Sergio contador 45 años sagitario tomo con amigos que fuerte tomo con amigos porque es amplio hijos aún no lo tengo claro pero ¿qué es lo que tiene claro? ¿lo va a tener o no lo va a tener señor? o sea ¿quién de los hijos no quiere hijos? o si tiene hijos o no tiene hijos ¿qué no tiene claro? parece progenitor bueno aún no lo tengo claro pareja aún no lo tengo claro bueno al salir ahí yo ya le puse ya directamente no sé izquierda derecha no tiene claro nada este de Lorenzo no lo tengo claro fumo casi nunca no dice nada lo único que dice es que es contador bueno muy bien Sergio se describía de esta manera a ver no me mata me mata que se porque es difícil describirse hay una cierta cantidad de caracteres depende de la aplicación ah ok uy yo no podría resumir sería como mamá de Isa pongo no cojo nunca no cojo nunca más señora Daniela el tomate va a ser una pasa de uva señora déjase de joder si hay como hacer esa cheiko de dale dale no va hay cheiko ni cheiko cuídela por favor va no esta sigue por ahora sigue estando así capaz que capaz que después después cambiará pero está así vamos a ver después de hoy a la noche perfecto eh fumo casi nunca dice Sergio se escribía de esta manera creo dos puntos creo que la cita perfecta sería conmigo bien ah bueno seguro nego es seguro de su mismo pero está bien la cita perfecta sería conmigo en mi cuarto ah bueno y que de fondo suene lloran las rosas de cristian castro ah bueno ah besame besame porque comete la rosa mi amor ay me vuelvo loco ya le puse que sí aunque polémico todo lo otro bueno a ver por favor me pareció tan bizarro dice y tan divertido a la vez que le di match y él también a mí match que es a la izquierda o a la derecha a la derecha o sea igual te pregunta la aplicación si sos de derecha o zurda para donde va es para la derecha ah ok listo le puso evidentemente le puso para la derecha y él también a mí ah ahí no solo se me llenó el culo de preguntas sino que no paraba de tararear lloran las rosas me encanta ¿cuál es lloran las rosas? lloran las rosas porque no quiero porque no quiero lloran las rosas lloran las rosas ya está Lorenza ya la conoce no quiero lloran las rosas dejame ser amiga dejame ser este es mi momento después te voy a encerrar como una boluda por favor perdón pero no tengo que decir malas palabras perdón no digan malas palabras y eso que esa cerveza no tiene alcohol bueno sería ver y que lloran las rosas se me llenó el culo de preguntas y no paraba de tararear lloran las rosas lloran las rosas imaginándome cabalgando sobre el vientre de Sergio cantando lloran las rosas lloran las rosas porque no quiero estar sin ti lloran las rosas la quiero ver mejor no la estoy viendo quiero verla enfocada bien no la vi es que no te no lo planeé mucho esto estoy en la pieza de la arena bueno pero pará igual le depende porque viste que ahora ella se imaginaba el fit te ponen el fit con la conga y es difícil claro lloran las rosas porque no quieres saber eh 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 depende de con quien haga el fit claro depende con quien y si vas con timi 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 lloran las rosas de que no quiero estar sin ti la triple c de Christian Castro claro bueno bueno a ver basta Lorenza cálmese eh imaginándome cabalgando sobre el vientre de Sergio cantando lloran las rosas a pesar escuchá de que solo había tres fotos de Sergio con gafas con gorros y una chopa celeste repetida en todas sus fotos oh jugadísima está jugada está jugada igual volvía con el anteojo es como no sé todo bien pero cantante reggaetón te ponen el anteojo y después sale y es polémico polémico no hay que chequear porque si no vos te vas a caer de tener un burra sin anteojo es como en en pandemia en el barbijo oh mamá es verdad esa época que había mucha gente como te enamoraba de los ojos si te enamoraba de los ojos eh con gafas con gorros y una chopa celeste repetía en todas sus fotos no sé eh no sé no sé pero vieron cuando hay un no sé qué pero sabés que no y entonces si sabés que no por qué no claro pero sentía que algo nos unía si habré bailado esa canción en la francia o sea ella por la canción o sea yo a mí fue una canción de mayorilla me caso bueno parece que ella también usted no es la única señora para no dar con vueltas ya que Osvaldo mi terapeuta me recomendó no analizar tanto y mandarme le pasé mi teléfono y comenzamos a hablar por whatsapp no quiero decir no quiero decir a qué me dedico dice ella porque ya me puso no digas mi nombre no digas mi nombre ni tampoco el barrio así que Julieta no te preocupes no estamos leyendo tu mail no te hagas ningún problema pero teníamos mucho en común en el trabajo no pasaron ni cinco minutos de charla a que Sergio me dice ¿me envías una foto? eso ya bueno esperá no me quiero adelantar porque muchas suben fotos con filtros le dice la verdad y me comí cada garrón que no quiero sentirme mal ni hacerte sentir mal a vos me gusta pero bueno pero por qué mal sentir a vos o sea por qué mal sentir a vos y porque capaz que la estuvo haciendo derecha 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 y de golpe se encuentra con otra persona que no le no quería yo conozco mucho que ha pasado eso es verdad es verdad a mí me pasó con el barbijo te encontrabas con cada cosita que decías era de Paul y de golpe de Paulo no me mientas no me mientas eso barbijo algo está faltando mi amor bueno Daniel Cinta séptima voz le envío una selfie mía dice sin filtro sentada en mi sillón con una remera negra repleta de pelos de perros y de mis michis que linda me respondió me gusta a Sergio hasta ahora me está gustando Sergio ponele un poco me respondió aunque ni estás ah no ni estás igual a la foto le dice Sergio a ella y no ¿a quién te convirtió? ¿a quién te convirtió? andá a tu casa Sergio tomate el palo a mí me llega y de eso te bloqueo no 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 ¿a dónde va? Sergio déjese de joder ¿no? ¿de pan? boludo dale aunque no estás ni igual a la foto y no pone ella la foto me la saqué en la terraza de mi edificio donde tomaba sola escondidas del encargado y tenía el color de Ana Má Ferreira claro se la había sacado de lo que y aparte igual igual la Lorenza pará paréntesis la Lorenza acaba de aclarar que le mandó fotos con los pelos de gato o sea le doy la banca a Sergio no puede mandar con los pelos de gatito ¿por qué no? no es mucho porque yo me la pido todos los pelitos ¿a ti te dice una foto? ¿cuál es el problema? a mí me te dice una foto mandame una foto ahora ¿me saco? con el dedo del hongo así yo automáticamente me dice mandame una foto hago así pum y ahí me mando no Lorenza no ¿qué no? porque después no sabemos lo que puedo hacer con esa foto si no lo conocemos pero ahora hay métodos ahora hay métodos es que no lo conocemos no lo conocemos a Sergio ah vos decís la de enviar para que se vea solo una vez ¿y si hizo captura? pero te dice te dice el coso que hizo captura ¿y qué haces? y lo mato directamente ¿qué haces? y no podés entonces no es verdad es verdad es verdad tiene razón tiene razón Lorenza yo no quiero ni pensar o sea que por favor no se filtre nada porque este cuerpo es directo al listo directo directo al listo que ya no sé se me trabó de nuevo en la computadora pero voy a seguir leyendo así que vos tenés preparado tu mail yo tengo algo todo preparado bueno dice con los pelos de Lecaro y tenía el color de Ana Más Ferreira dice de lo que me reflectaba en la jeta la membrana y claramente sin remera claro la foto se la sacó tipo usted o sea muy sexy muy en la terraza y él le habrá dicho mandame una foto de cómo estás ahora Ana Más quiero ver si te está comestible claro porque pasaron pasaron años y no es lo mismo la Lorenza antes de la pandemia que ahora la Lorenza nosotros estamos mucho mejores y la piba también pero bueno y dicen le pedí entonces ella una foto suya y él me la envió hay chicas dice con razón se había puesto una gorra y lentes en todas las fotos de su perfil esos 43 años sí que estaban caminados dice pero no tenía 45 Lorenza estaban caminados pero no me importó dice ella me seguía pareciendo interesante hablar con él ya que lo físico es lo que menos me importa muy bien Lorenza vamos con vos Lorenza sí totalmente porque la igual viste que la comida dice que entra por los ojos pero esta es esta es la que va esta es la esencia yo había salido con cada bomboncito que hablaba y decía dale lo callaste habla bien boludo ¿por qué? porque no sé como que a mí me pasa mucho que como me ven así que yo soy así piensa que yo en la intimidad soy así ¿entendés? pará boludo yo soy una Lorenza romántica ¿entendés? o sea hablame hablemos de mi intelectual o sea sí hacerme el amor hacerme el amor traeme una no me diga cosas como Leo Mateoli está bien a mí me gusta la rosa a mí me gusta una florcita un chocolatito hablame de amor vos no sos del team puro Miley Cyrus I can die on my flowers no no dámeme esa flor que tenés ahí entre esas piernas mi amor ay perdón no puedo decir nada de eso un horror cuestión cuestión no quiero decir mira que me dedico la concha le pedí entonces una foto suya y él me la envió hay chicas con razón se veían eso por el interior así que estaban caminados pero no me importó me seguía pareciendo interesante hablar con él ya que lo físico es lo menos que me importa arreglamos para vernos pues estábamos a 15 cuadras de diferencias de diferencias de diferencias de diferencias de diferencias fui a su casa previamente le mandé a mi mejor amiga Katy la dirección piso timbre foto de Sergio con y sin gorra bien Lorenza me gusta nosotras la hemos hecho si lo hemos hecho si 10 y cuarto no te escribo vos tiramos un llamado es verdad es verdad te pasaron con el abuelo esa posta es muy buena es muy buena piso timbre foto de Sergio con y sin gorra y planeamos lo de siempre si 21 a 15 no te escribo me llamás escuchá esto bien me hizo esperar en la puerta 15 minutos no no se hace eso no se hace eso Sergio no no pero pero me cero código cero código no cero código cero código no 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 15 minutos después de haber tocado el timbre si ya sé dice la Lorenza me tendría que haber ido pero no la Lorenza se quedó baja baja el chabón baja Sergio short de fútbol blanco sin calzoncillo me gusta me gusta Sergio a través del vidrio del edificio veía como su miembro genital penduleaba de un lado hacia otro en cuero chanclino y con la gorra puesta o sea Sergio venía de acá venía repasajero Sergio evidentemente la tenía porque estaba confiado Sergio y si no no te pones un short blanco claro un short blanco y si calzoncillo o sea Sergio estaba bien con las flores bueno chicos voy a cortar el vivo que me acaba de trabar la computadora yo me voy corto el vivo no no ante 23 mil personas y si voy a no por favor te lo pido por favor yo estaba imaginándome a Sergio ya con el pantalón blanco la puta madre que te parió y el esposo moviéndose para todo lado te lo pido por favor tiene que leer usted porque me quiero morir quiero saber qué pasó con Sergio qué tenía que apretar sí váyase la cerré la abriste sí la cerré la abrí hice todo lo que tenía que hacer no no pero quiero saber la historia de Sergio ay control control F5 24 cerró la y abríla cerró la y abríla ya la abrí no sé qué pasó chicos no teníamos que hacer este video evidentemente no 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 esa no control control pero esto pasa a propósito chicos esto alt del y estoy apretando todo chicos San Espedito te pido por favor San Espedito por favor que se estoy apretando lo que me dicen F4 alto quiero saber el péndulo de Sergio te lo pido por favor esperen un momento este lo estoy haciendo mientras ustedes San Espedito San Espedito todos San Espedito San Espedito dale dale me enojé no no esa no me enojé me retiro no la curva no va a ser conmigo si a mí me vas a dejar sola acá si a vos te vas a ir conmigo que yo me tenés que cuidar mientras me chapeo a alguien pero pero por qué se me traba la computadora chicos dale dale no no quédense tranquilos que vamos a esperar a que se reinicie si en total estamos al dope en 10 minutos va a tener representado el escape el ojete tengo apretado en este momento no puede ser volvete adelante Martitegui cuando me dijo vos le sacate la cabeza el gato hola gato muy bien tollo sacame la mala energía de acá por favor si loco dale mira mira esto esto es un vivo mira mira acá tengo el gatito creo que se ve el teléfono correlo correlo que se ve el teléfono de mi vieja sabés que dice usted no está conectado a internet que no está conectado a internet Gil ahí está bueno voy a bajar listo voy eh voy espere 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 que lo voy a bajar por si se me llega a trabar ahí está bueno aquí se cuadra diferencia me hizo esperar la puerta 15 minutos de haber tocado el timbre si ya se me tendría que haber ido pero no dice baja yo le pudo blanco sin canzoncillo a través del hilo veía como como su niembro genital pendulara de un lado hacia otro en cuero chancleti con la gorra puesta si ya se dice tendría que haber huido también pero no lo hice no sé si yo hubiese huido está bien está cómodo es un orejo cómodo suelto yo llevo a hacer ese pene moviéndose para todos ¿sabes qué? vení que te toca la campana mi amor ¿a dónde va? o sea imagínate que se va a preparar para esperar eso claro claro pero claro ¿por qué se va? vamos a jugar a la cuija a la cuija con eso cómo se llama a ver si está el mal acá en este cuerpo preguntemos preguntemos si hay espíritu a ver si hay espíritu en este cuerpo mi amor por favor Lorenza lo que estés transpirando va en la puta madre bueno esto porque no tenemos producción bueno ¿cómo se puede? sí dice ya tendría que haber huido no lo hice pues Lorenza se nace no se hace me encanta esta frase ya en el ascensor acá sí acá ya ya en el ascensor sentí un aroma y no era free shop ni siquiera se había bañado para recibirme eso no se hace no no ahí ya está ahí nos revimos por más que tengas el péndulo mágico no por más que seas el dueño de la cuija no querido no salvo salvo que viste que digan me voy a me baño y vengo no nos adelantemos esperá o nos bañamos juntitos me parece muchísimo para una primera cita pero bueno por ejemplo dice y ese olor ameritaba ir a la guardia había ido a jugar al fútbol pero ¿por qué se sacó el calzoncillo y no no se fue a bañar un asco yo rajo en mi inocencia y desesperación porque me dejen seca la bobe esponja me encanta me senté en el sillón y él me dice te preparé un brunch muy bien vamos Sergio y yo no sé hablar en castellano menos lo que significaba brunch digo ¿qué mierda será un brunch? viene Sergio con su péndulo penduleando desde la barra de la cocina y apoya sobre la mesita una tabla de madera donde yacía un salamín y dos pedazos de queso no me dio tiempo ni a probarlo solo llegué a probar un pedacito de queso Sergio ya se había comido el salamín entero me encanta el brunch me encanta este nivel de brunch un brunch un quesito y un salamín hermoso con pasito todo salamín me encanta en una primera cita a mí me dieron guiso de lentejas qué hermosura me pareció excelente gesto pero el guiso de lentejas da gases en mi caso entonces no es una excelente idea porque después se está frunciendo el asterisco toda la cita transpirando como testigo de falso diciendo no sé si tendría que haber comido lentejas como que te traigan no sé poroto garbanzo es también esa soja nueva no es verdad esto es muchísimo me parece que en la primera cita hay que estar más tranquilito bueno me mata el brunch el brunch y él ya se había comido salamín entero y sin vueltas escuchá me dijo te viniste no escuchen esto escuchen esto y sin vueltas me dijo te viniste preparado preparada ay mi amor a qué te referís le pregunté dice ella nada no grite Loreza ay bueno a ver espera nada dice él a eso que hacen las minitas lo miro fijo y le pregunto y qué hacemos las minitas depilarse esas cosas oh Sergio eh Sergio tal vez que tenía acá abajo señor no sé sabés venía despilarme la voz te ves si yo despilarme en este momento de vida con la pezorba no te bañaste no te bañaste y me estás preguntando si yo me afeité sucia sucia asquerosa te comiste el salamín raza inmunda ahí qué querés ahí te quedás Sergio sos una porquería bueno che me tengo que ir no sé te comiste todo el salamín te comiste todo el salamín y vos querés que esté depilada no 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 es así y me atendés en short de fútbol con el miembro genital no 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 penduleando así en hojota con los dedos llenos de hongo dale no se puede una chomba celeste usaste para para la aplicación una ni siquiera hiciste una producción de fotos y te venís a hacer acá el Cristian Castro bobo anda pa allá bobo quién sos no se puede creer quién sos a quién te comiste a depol bueno nada le hice eso eso que se le vi de esperar si dice poner a Lorenza ya sé tendría que haberme levantado y decirle chau me voy y hacete tratar excelente respuesta pero no me quedé dice y ahí él se me acerca muy pero muy cerca de la boca había comido un salamín el puto para adentro ah no no eso es un montón es horrible cuando te gustan para adentro es como y aparte vos te espirás y ese aliento de salamín te va ese te va te va mira te va no te la puedo creer todo va Sergio alejate esa boca eso eso que hacen las finitas ¿a quién te comiste Sergio? al salamín Sergio no está a tu casa no te puedo creer y me da un beso no hijo de puta y ella aceptó el beso y bueno se ve que le gustó hija no olvidemos dice el olor a salamín pero Sergio besaba muy bien me agarró la cara y cerró los ojos y no te tapaste la petalla para que lo te deje mirá si fuiste con la petalla que se hacen ahora que son así no mamá te tiran el espíritu santo te tiran el espíritu santo y la petalla te hace el espíritu santo y se dejó 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 jodá lo que me contó boludo eso que hace en la visita mirá esto se lo he visto las cosas te comí y se dejó picado boludo eso como necesitaba mucho boludo me agarra la mano dice y mientras me besaba tiernamente me lleva hacia su habitación y me dice espera tirate tirate en la cama yo no miento dice yo no miento dice chica puso a llorar las rosas no y empezó a moverse al principio le sonreí intentando que estaba jodiendo pero no sus movimientos cada vez eran más intensos claro chau le estaba con el salamín lo había puesto como lo que estaba llorando las rosas por favor quiero quiero estar sin ti dice y empieza a cantar mientras penduleaba porque no porque no puedo estar sin ti lloran celosas bailar me decía bailar bailar hace bien cantá conmigo cantá conmigo me dice anda sacándote la ropa y yo me saco la mía encima cómodo encima cómodo la ropa sacáme la boca no te bañaste yo no pero yo no me voy a no puedo creer hay que ser Lorenza para quedarse bueno acá no estamos para jugar estamos contando una historia de una persona que no se llama Julieta vaya conmigo anda sacándote la ropa que yo me saco la mía mi celular había quedado en el living y yo todavía no le había respondido a Katy recordemos que le había mandado un mensaje a Katy con la cara de Sergio la foto de Sergio la dirección el piso etcétera etcétera no sabía cómo zafar qué le decía me voy Sergio listo Sergio mirá no me gustaste desde que abriste la puerta y me hiciste esperar 15 minutos hijo de puta ya está desde ahí me voy ahí se corta la cita y te vas a tu casa bueno pero esta Lorenza parece que le parecía tierno y era fan de Cristian Castro y de la triple C entonces dijo yo me quedo porque pintó el shortcito blanco y ella plasó la triple B la triple B vea amiga la triple B la triple B la triple B tenía bueno dice entonces yo no sabía cómo decirle sentía mucha vergüenza pero no lo quería hacer sentir mal no Lorenza no Lorenza no lo cagaron o sea él no tuvo compasión con usted déjate de joder se le cayeron las pestañas Lorenza o sea estuvo a punto de perder las pestañas postizas Pouch Petrini le hizo las cejas le hizo el micro blanding perdió toda la inmersión el chabón le dijo lo que hacen las minitas y esta señora se queda bueno dice no sabía cómo zafar qué le decía sentía mucha vergüenza pero pero era pero todo era muchísimo hasta escuchá esto empieza a sonar el timbre sin parar la puta madre que los remiles parió dice Sergio y le pregunta qué pasa le pregunta ella no sé no sé siguen tocando el timbre él seguía bailando él seguía bailando ya estaba desnudo seguían tocando el timbre y le digo por qué no atendés atiende vuelve y dice no sé es una mina que dice que si no bajás en cinco minutos llama a la cama amiga sobo sobo la Tati yo no voy a hacer un potón yo no voy a la policía me subo ahí estoy a los guantes con el chabón y no salió mi amiga mi mamá le dice después te explico y le dije no dice era Katy mi heroína yo me hice la tonta y le dije que era mi hermana que seguro había pasado algo con mi mamá después te explico y la seguimos mi mamá murió qué cruel hace ocho años pero siempre el abuso de excusa para zafar de situaciones sin coma Lorenza eso no se hace no haga eso ni siquiera bajó no sin código ni siquiera Sergio bajó lo caíste para el culo Sergio sos de cuarta Sergio abrió el portero la abracé a Katy fuerte y le dije gracias prefiero seguir virgen antes de pasar una situación como esta Katy no dijo ninguna palabra caminamos creo que 10 pasos y seguíamos escuchando la canción a todo volumen creo que Sergio lo hizo a propósito si algo aprendí de esto escucha esto es que hay que seguir tu intuición me lo dijo Osvaldo mi terapeuta antes de tener esta cita claramente usted no escuchó a Osvaldo ese día enseguecida en su afán la Cheikon habló de Cheikon la Cheikon y su chico las rosas que no puso casi no fumo tengo hijo no sabe no contesta tomo con amigo listo tarado claramente no le hice caso post data pone Lorenza lo positivo de esto es que me hizo recordar una gran época de la historia de la música Cristian Castro Ricky Martin Cheyel Emanuel que Emanuel que Emanuel que Emanuel mamá no debe ser de la bella señora cuál era Emanuel háblame de ti esa señora no es tu más secreto de tu noche choscura ay cantaba así como una estructura señora solta Kitty no 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 tenemos que hacer esa versión Lorenza menos mal bravo que terminé porque se me trabó la computadora gracias Lorenza por la historia que han mandado le toca a usted tres minutos elegí uno corto no me entran estos tres minutos cinco minutos bueno intentemos dale o sea la gente quiere lo hacemos lo hacemos yo creo que sí no sé la gente quiere que lo leemos o no vamos a la curva ahora o sea no sé me pongo muy nerviosa si es mi primera vez después de mucho tiempo amiga ¿se queda? ¿lo leo? sí leelo dale leelo bueno voy este se llama otro bonobo oh qué miedo me da oh oh amiga dice hola chicas hola yo ya estaba yo ya estaba de novia hace ya un tiempo el tipo era re delicado que yo soy púlcura así teníamos buen sexo y me venía insistiendo seguido para tener sexo anal que tema el tema del sexo anal como le gusta como le gusta señor señora es una no te la puedo creer déjese de joder con el rosquete no te lo puedo creer el tema el rosquete el rosquete el rosquete el rosquete para hermano no te la doy no no existan con el rosquete ¿qué le pasa? dice yo no yo no quería porque me daba impresión y un poco de asquito y vergüenza dice ella leí que si va a tener sexo anal hay que comer liviano ah o sea tips hay que comer liviano si te hacen el toto el Romina Cobar dice hola hola bueno Romina Cobar dice hay que comer liviano y él tiene que hacerlo despacio y sin retirar el miembro dice esta Lorenza o sea dice Flor de Ginec da muchos consejos para las personas que quieran tener el sexo anal después le puedo abrir ahora hashtag rosquete la jarapela llegó el momento re bien o sea ya va bien o sea le gustó le gustó re bien en pleno en pleno actual se le salió del edificio se le pene si se le salió y sal dice y saltó un sometido bien redondo un sometido dice un sometido ay dios una cacona un sometido y saltó un sometido bien redondo dice cayó frente mío o sea pero que es un angry bird me imagino el angry bird viste los bichitos o sea como salta una cosa así un angry bird de cacona y el dragón y el jabón hizo hizo salió y el jabón 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 bueno no es una cosa espantosa dice bien sometido o sea y saltó un sometido bien redondo sometido esto es hasta el sometido dice sometido bien redondo aplica cayó en frente mío o sea de ella el pene o sea claro el pene voló voló el sometido ella estaba así y le hizo así y le cayó acá así qué impresión no lo escucho pero qué qué tenía la señora y dice era su pareja claro salió del orificio bueno dice en frente mío en sus súper sábanas de mil hilos ah porque él era muy meticuloso muy meticuloso ok yo lo dice escuchá lo que hace esta Lorenzo porque esto me fue dice yo lo primero que atiné a hacer fue agarrarlo con la mano oh no pero aparte ¿por qué si es la pareja? ¿por qué? ella estaba con el angry bear con el angry bear de capacona o sea dice agarrarlo seguí andolo todo así sí agarrarlo con la mano y agarrarlo bien fuerte dice la parte me imagino no te hagan eso hay que blanquear ahí me imagino como los videos en el live haciendo así ¿por qué? agarrarlo el sometido el sometido el sometido por favor chicos por favor ¿y qué pasó? quiero saber lo estrujó eso lo gana bien fuerte y él le dice amor ¿pasó algo? ¿visaría algo? claro te golpeé claro yo vi un angry bear claro amor no pasa nada está todo bien ay que te he mojado decime que se lo dijo no no dice no nada amor tranqui seguí que me encanta me hacía la copada mientras apretaba el sometido con mi puño cerrado dice el olor no dice cuando terminamos obviamente yo no acabé dice fui al baño y lo tiré ay no o sea ella fue porque era un bolo agarrándolo así entonces o sea ella estaba como estaba así y dijo ay vengo amor ay vengo y se fue con el sometido yo no puedo creer y después dice cuando terminá bueno yo no acabé lo tiré era un pastel de chocolate dice una selva negra una cosa ay por favor dice toda mi palma de la mano cuando salgo escuchá esta amiga cuando salgo él él se hizo el desentendido no no escuchá esto amigo dice cuando salgo dice él estaba en cuatro patas alumbrando con el cel abajo de la cama ay que dice amor juro que vi salir algo de vos o viste la cucaracha voladora claro pero que era una cucha de perro o sea o una rata como si fuera normal una rata que tiene una cucha de perro dice juro que salió algo de vos y ella le dice toda superada dice ay amor dejate de joder no salió nada o capaz me lo comí decía firma de chiste ella una lorenza claro no en mi culo no salió nada esa cosa que salió volando mirá si vada ¿por qué? ¿por qué? no blanquealo dice en fin los días pasaban y el olor a caca no dice no se me iba de la mano ni con la bandita pero que te quedas en el cerebro dice ella pensé era psicológico hasta que descubrí que el anillo de plata que llevaba tenía un mini agujerito y con un mini escarbadiente con un escarbadiente lo limpié no no y ahí salió todo el horror un horror lo sé nunca más por colectora yo no lo puedo creer Lorenza qué asco este mail ¿cómo vas a tener que le digo siempre a mí me tocan estas cosas mirá yo no lo puedo creer el angry bear o sea el sometido yo no te la puedo creer pero aporte me imagino volando el sometido pero yo me lo imagino de este tamaño y ella apretándolo como un squishy hizo así 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 dio todo una jerota Lorenza no son lo más creo que este mensaje podemos que dejar esto si podemos buscar es blanquear no agarre blanquee no y otra cosa no se aferre a la mierda no lo agarre suéltelo sea feliz sin la mierda ni suya ni de los demás la basura a la mierda afuera a la mierda a la mierda todo nos vimos sometidos fuera sometidos sometidos y gritan castros a la mierda volando el sometido ahí le pusieron título restos de sometidos de la mierda bueno Lorenza el angry bear de sometidos hashtag sometidos nos vamos nos vamos a ir les mandamos un beso enorme vamos a volverles pero me temo que vamos a volver más preparadas en estudio tipo luces gas pro vamos estamos los que podemos en el listino cocina en su casa con el gato no me vuelta se suma la Romi se suma el Luca Fonti se suma Belimboto si quiere Connie Ballarini Nico Barral todos los Lorenzos juntos vamos a volver cuando la semana que viene la semana que viene amiga yo soy de Washington no no manden mails de cacas ni mails de pulenta yo ayer quiero decirles algo estuve leyendo muchísimo hasta tarde y hay cosas que no me gustaron leer entonces todas esas historias que cuentan hay que contarlas en otro lugar bueno a mí este tipo de sometidos a mí me gusta a mí me encanta los sometidos estos me encantaron bueno muchas gracias y por favor comenten el video no digas eso porque Instagram te ponea no te podés decir digan algo digan algo sobre esto porque si vos si parece que decís si ponele te saca hace y después vemos si la semana que viene volvemos las y los amamos a todos gracias por estar nos vamos a bailar ahora mismo a la curva así que nos vemos ahí chao nos vemos chao